Publicidades Hey, listen to this Yo soy Miguel Teppo No me importo de nada de mí Llegándome fin con el corazón Todo destrozado Yo soy el ser mejor Te pedí Las noches martinas Las tardes más hermosas Los días muy tiernos Que cumplimos tú y yo Todo se me fue Tan solo por tu error Te pedí No te importe Estas noches morir Mirándonos fin con el Cómo se abrazan Cómo se besan Y yo lleno de dolor Y yo lleno por ti Llora Llora guitarrita Por esa mala mujer A la que no le importe Mi corazón Y ahora que tú quieres Si tú quieres Ahora vienes a pedirme perdón El jefe De que las cosas no son así Ya no me supliques Y ni le pidas perdón Porque ya no sé cómo eres Ahora vienes tú A pedirme perdón Por todos tus errores Eso es lo que tú esperabas Mala mujer Es muy bien Que te llamo No me supliques No me llores No pidas perdón No me conmueves Te tengo coraje Tú gastas con mi amor Te tengo coraje Te tengo coraje Te tengo coraje No me supliques 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 Gracias por ver el video.